Y de regreso a la parte final de Miss Mundo de Puerto Rico, 1999. Y como les dijimos desde un principio, esta noche reinará la belleza y así ha sido. Hemos tenido un grupo de jóvenes excelentes puertorriqueñas que han demostrado que cualquiera de ellas puede llevar la corona. Sin embargo, solo una puede obtener el título que le da derecho a representarnos internacionalmente. El grupo se ha reducido solo a tres finalistas y entre ellas está la nueva soberana. Pedimos al jurado por favor que nos entregue el sobre. Donde está el nombre de la segunda finalista, de la primera finalista y por supuesto de la soberana. Y el nombre que mencione ahora corresponde a la segunda finalista. Repito, segunda finalista. Segunda finalista de Miss Mundo de Puerto Rico, 1999 es... La señorita de Mayagüez. Recibe un detalle. Daniel, el nombre que mencione ahora será el de la ganadora. Por lo tanto, la otra candidata pasa a ser la primera finalista. La cual le da derecho a representar a nuestra reina en cualquier compromiso en caso de que esta no pueda ejercer sus funciones. Repito, ahora mencionamos el nombre de nuestra ganadora. Daniel. Atención. Y hacemos la salvedad de quien nombre en este instante será Miss Mundo de Puerto Rico, 1999. 1999. La señorita que no sea nombrada automáticamente... Primera finalista. Es la primera finalista. Miss Mundo de Puerto Rico, 1999 es... La señorita... La señorita... Lo hacemos juntos, Dagmar. La señorita... Bayamón. Bayamón. La señorita... La señorita Bayamón es Miss Mundo de Puerto Rico, 1999. Significa que la primera finalista es... San Lorenzo. Antonio Alfonso hace la colocación de la banda, también de la corona. Felicitamos a nuestra soberana. Representante del pueblo de Bayamón. Le damos las gracias a todas las participantes, a todos los artistas, a todo este equipo que ha hecho posible esta noche tan maravillosa, Dagmar. Así es, ha sido una noche maravillosa. Felicidades a la reina, y será hasta el próximo año, en que con el favor de Dios estaremos nuevamente transmitiendo en vivo una nueva edición de Miss Mundo de Puerto Rico. Muchísimas gracias a Puerto Rico por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta fiesta de su belleza nacional. Fue un placer trabajar esta noche contigo, Dagmar. Al igual, dale. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!